Los productores del occidente del país están preparados para mantener bajo control la plaga de langostas en esa zona productiva, refiere el dirigente gremial Michael Healy. En occidente lo que pasa es que en el área de Cocibuina, por ejemplo, antes no tenía este cultivo, que ahora sí está teniendo cultivo por el crecimiento que ha tenido, desarrollo que ha tenido la agricultura en los últimos años. Lo que pasa es que ella sube hacia arriba del volcán Cocibuina y ahí la hemos venido controlando, fumigando con avionetas para controlar esta plaga. Pero ahorita lo que estamos teniendo son focos que están siendo controlados. Sí hay un monitoreo constante porque es un insecto que ataca fuertemente a la gramínea, también a lo que es frijol, maíz, caña de azúcar y otros diferentes productos que producimos aquí en Nicaragua en el sector agropecuario. Pero hay un monitoreo constante y se está combatiendo esos focos para que no se pueda propagar esta plaga. Expone que también se ha tratado de preparar con mejores conocimientos a los productores a fin de enfrentar más rápidamente estos efectos dañinos. Están monitoreando, ¿verdad? Claro, lo que estamos viendo que está sucediendo en Sudamérica es que ellos tienen una plaga gigantesca y están tratando de controlarla. Donde ha afectado Uruguay, ha afectado Argentina, está afectando Brasil, ¿verdad? Por lo tanto, ellos están tomando sus medidas para detener esta plaga. Pero en Nicaragua, ¿verdad? Y en el mismo Centroamérica, Uruguay se ha trabajado con las diferentes instituciones a nivel de los diferentes países para monitorear y controlar esta plaga, ¿verdad? Por supuesto, vamos a seguir vigilándola y vamos a seguir combatiendo esos focos para que no sean más grandes, ¿verdad? Ese es un deber que hemos hecho toda la vida, lo hemos hecho los productores. Claro que ahora hay una preocupación más grande por lo que está sucediendo en Sudamérica, ¿verdad? Estamos haciendo, para que entiendas una cosa, estamos haciendo unos webinars también con los productores a nivel de Centroamérica. Ya lleva dos semanas uno, como Birsa, para que el productor esté atento de cuál es la situación de esta, en un dado caso, que hay una gran propagación, que es exactamente cuáles medidas vamos a tener, ¿verdad? Este, creo que esto termina la semana que viene y después van a volver a hacer otro para que se integren más productores y estén atentos a esta situación que nos puede surgir si no se logra controlar esta plaga. Pero ahorita está bajo control. Marcos Medina, Noticias 12. Noticias 13. Noticias 12. No. No. Gracias por ver el video